Música Hace 40.000 años, Cantabria fue poblada por Homo sapiens como nosotros. El clima glacial que asolaba Europa estaba aquí suavizado por la proximidad del mar. Eso y el variado relieve entre la cordillera Cantábrica y la costa dieron al paisaje un cierto aspecto de parque. En él dominaban extensas praderas, pero los árboles formaban bosques en galería junto a los ríos y en las laderas bien orientadas en las que predominaban pinos, robles y abedules junto a avellanos y brezos. Como hoy, ciervos, caballos, osos, lobos, rebecos, corzos y jabalís aprovechaban los distintos biotopos. Había también otros animales presentes hoy en distintas regiones, la cabra montés, el bisonte y el ren, incluso algunos ya extintos por completo, como el mamut o el uro. Música En Altamira, el arte no es un ornato. A partir del umbral de oscuridad, la cueva es el espacio destinado a los ritos y a las creencias de las que el arte es su expresión gráfica. El gran techo fue pintado en paralelo a las ocupaciones del vestíbulo. Música Al periodo más antiguo, al solutrense, hace 17.500 años, corresponden las figuras que se han construido en el mundo. Las figuras de caballos rojos, altamira fue, en principio, la cueva de los caballos. Posteriormente, hace 14.500 años, durante el Magdaleniense, el techo fue ocupado por una manada de grandes bisontes polícromos. Música Antes y después, el mismo techo se llenó de otras figuras dibujadas con carbón, bisontes, caballos, cabras y numerosos grabados de ciervas y ciervos. Quizás su original concepción estética, tan distinta de la dominante en el momento de su descubrimiento, su indudable calidad artística y su estado de conservación, dieron lugar a la perplejidad y desconfianza que provocó. Su hallazgo fue algo imprevisto, algo para lo que casi nadie estaba preparado. Aún hoy, para muchas personas, es sorprendente la capacidad artística de estas gentes, poseedoras de una tecnología y de una cultura tan primitivas. Si la sorpresa implicaba en el siglo XIX, un prejuicio sobre las tesis evolucionistas, en el presente, forma parte de la misma desconfianza con que miramos otras manifestaciones culturales ajenas o lejanas a la propia. Altamira se ha equiparado con las obras maestras de cualquier periodo histórico y es fuente de admiración y reflexión para los artistas contemporáneos que reconocen a sus colegas primigenios. Los grandes bisontes fueron pintados, aunque no lo parezca, con tan solo dos colores, el negro, de carbón, y el rojo, de ocre mineral. La sutil erosión a lo largo de milenios ha formado veladuras en la pintura roja, que al transparentar la roca soporte, crean esa sensación de auténtica policromía. La incorporación de las grietas y de los relieves naturales del techo les da un volumen real que apoya su concepción naturalista. Parece evidente que su fuerza y rotundidad sería muy superior con los pigmentos recién aplicados, con toda su intensidad policroma, cubriendo por completo la roca. Hace 14.000 años, un grupo de personas, niños, niñas, hombres y mujeres, de distintas edades, abandonó la cueva de Altamira. No sabemos exactamente por qué, ni hacia dónde se dirigieron, pero no consta que hubiera en Altamira otras personas después de ellos. Tras de sí, dejaron algunos instrumentos rotos, ya inútiles o simplemente olvidados, un sinfín de restos de su alimentación y un montón de cenizas y carbones esparcidos por todo el gran espacio vestibular, junto a la boca. Quedaban también las pinturas y grabados que salpicaban toda la cueva. No sabemos si tenían intención de volver a habitar este lugar. Poco después, por causas naturales, se produjo un gran derrumbe que cegó por completo el acceso a la gruta. El agua de la lluvia, que desde la ladera se escurría hacia el interior, formó una costra estalagmítica sobre las piedras y tierras caídas, que cerró por completo la cavidad, aislándola del exterior. El agua de la lluvia, que cerró el agua de la lluvia, que cerró el agua de las altas.